¿Todos tienen la ley del timbre notarial y de forense y notarial? Sí, licenciada. Muy bien. Muchas gracias. Entonces estamos, ¿verdad? Vamos a empezar. Quiero pedirles que la primera ley que saquen es la ley del timbre, forense y notarial. La deben de tener en su código de notariado. Yo la tengo en pantalla. Y este es el decreto número 82-96, que ustedes ya lo conocen. Y que se llama ley del timbre, forense y notarial. Este es un impuesto. Cuando hablamos en materia tributaria, hablamos de tributos. Generalmente utilizamos el término impuestos, pero son tributos. Los tributos se van a clasificar en impuestos, contribuciones por mejoras y arbitrios. Las tasas son municipales. Aquí no entran dentro de los tributos. Sí, dentro de los tributos municipales, pero no dentro de los tributos en términos generales que establece el código tributario. Y es así como este impuesto fue decretado por el Congreso de la República y es privativo. Es para el Colegio de Abogados y solamente lo vamos a cubrir nosotros los que ejercemos nuestra profesión del derecho. Y ahí es donde encontramos las dos fases, forense y notarial. Forense va encaminado puramente al ámbito tribunalicio. Si nosotros buscamos en internet el significado de forense, que es lo que estoy haciendo yo ahora, me va a decir que está relacionado con la administración de justicia. Entonces, cuando hablamos forense, es administración de justicia. Por lo tanto, cuando estamos pagando en nosotros nuestro impuesto por el ejercicio profesional de la abogacía, lo hacemos con el timbre rojo, ¿verdad? Con ese timbre rojo. Y cuando estamos en el ejercicio del notariado, estamos cubriendo nuestro ejercicio profesional, ya vamos a ver en qué términos, con el timbre notarial. Entonces, ahí tenemos los dos, forense, nunca lo olviden, va vinculado al sistema de justicia, a la administración de justicia y el notarial, al notariado, al ejercicio del notariado. Es decir, forense, abogacía, notarial, notariado. Si tienen alguna duda, ustedes ya saben que con toda confianza me van preguntando. Y entonces, aquí, estos fondos van a ir directamente al colegio de abogados y notarios para su sostenimiento, ¿verdad? Para su desarrollo, pagos y gastos, etcétera. El impuesto se va a pagar de la siguiente manera. Tenemos el timbre forense, que es el que se va a cubrir en las demandas, en las peticiones, en los memoriales de conformidad con las leyes, y que son, en todo caso, cuando estamos auxiliando y gestiendo la profesión de abogado. Cualquier escrito o petición suscrito por un profesional del derecho llevará timbre forense. Y ese es un único valor que es de un quetzal, diferente con el de notariado, que tiene diferentes montos el timbre, ¿verdad? De diferentes valores. En cambio, el forense es un único color, que es ese como naranjita rojizo, y es de un quetzal, ¿verdad? Es el único timbre que cubrimos, sea que sean querellas, puede ser el campo laboral, administrativo, contencioso, administrativo, penal, procesal civil y mercantil, cualquier rama del derecho constitucional, todos, todos los que tienen que ver con el ámbito judicial, o en este caso con la Corte de Constitucionalidad como tribunal privativo, pero que ahí vamos y ejercemos la abogacía, timbre forense. El timbre notarial, este se va a poner en todo acto o contrato que autorice el notario. ¿Verdad? Que autorice el notario. Y es por eso que entonces aquí vamos a ver que según los contratos o según lo que se celebre, así va a ser el valor del timbre que se va a cubrir. En los contratos de valor determinado, o sea, cuando hay un monto establecido, se va a pagar el 2 por millar, pero en ningún caso será menor de un quetzal porque el timbre más bajo que hay de notariado es de un quetzal. Entonces nunca podrá ser un timbre menor de un quetzal ni mayor de 300. El timbre se va a pagar por unidades de quetzal, así que ahí veremos que el valor indeterminado y las protocolaciones, 10 quetzales. Por eso las auténticas de firma, que le decimos la legalización de firmas, la legalización de documentos, es un timbre de 10 quetzales porque es valor indeterminado. Hay actas que van a llevar un timbre de 10 porque son de valor indeterminado. Así es como vamos a ver que muchas de las actas de jurisdicción voluntaria, todas, casi todas, todas llevan un timbre de 10 quetzales porque el valor es indeterminado. Estamos haciendo un trámite que le correspondería al ámbito judicial, lo hacemos en sede notarial y el timbre va a ser de 10 quetzales. Vamos a ver que hay casos en donde los timbres son de 2, se colocan 2 de quetzal, ¿verdad? Pero ya vamos a ir viendo esos casos. Las actas notariales y de legalización de firmas de documentos, 10 quetzales. Ya lo había dicho, valor indeterminado, cuando no hay un valor, es un acta donde no hay un valor. Una declaración jurada, por ejemplo, no tiene validez, perdón, no tiene valor, validez y valor, ¿no? Entonces no tiene valor porque la persona viene a decir, por ejemplo, que declara que está vivo. Esto lo vamos a ver mucho en las actas de supervivencia, ¿verdad? Voy a ir despacio por el tiempo, pero voy a bajar mejor la rapidez a lo que explico. Digamos, una persona necesita hacer constar que está viva para ir a ver sus prestaciones o para ver su Ix o para ver que se le pague algo que se le debe y que necesita hacer constar que está vivo, pues lo que nos solicitan es una declaración de sobrevivencia, donde les dice, estoy vivo. Y como eso, pues no tiene un valor, lleva un timbre de 10 quetzales notariales. Por eso dice, actas notariales y de legalización de firmas o documentos, 10 quetzales. Testamentos y donaciones por causa de muerte, pues vamos a ver que se va a cubrir el valor de... Vamos a borrar aquí, permítanme, de 25 quetzales, ¿verdad? Las resoluciones, aquí viene lo que a ustedes tanto los atormenta. Por eso les digo que notariado 3, que es mi caso, es muy sencillo, porque se supone que esto ya lo habían visto, ¿verdad? Pero dejemos de perder el tiempo en eso. Entonces dice, en las resoluciones de trámite que dicten los notarios en cualquier asunto que se gestione en jurisdicción voluntaria, miren que el inciso es específico en las resoluciones de trámite que dicten los notarios en cualquier asunto que se gestione en jurisdicción voluntaria, serán dos quetzales. Es decir, serán dos timbres de un quetzal. Por eso, si ustedes abren en un ratito, van a abrir. Si quieren, háganme favor, vamos al esquema. Ahorita les voy a dar la página. Vamos a ver, yo lo tengo aquí abierto ya. Voy a, creo que se me va a hacer más fácil ver el libro por aquí. Por favor, vamos a la página. A ver si sube aquí o baja o ya se trabo. Vamos a ver, aquí estamos. Vamos a ir al esquema 1.9, creo que sí. Página 31. Vamos a la página 31, por favor. Si ustedes se dan cuenta, en la página 31, el acta notarial lleva un timbre de, si es que sales, ¿verdad? Y si nos vamos nosotros a la resolución de trámite, que está arriba, creo yo que está la resolución de trámite. Vamos a ver dónde tiene la resolución de trámite. Ahí está. Es en la página, ahora pueden ir al esquema 1.5, página 27. Si ustedes ven, él tiene dos tintes de aquetzal. ¿Por qué? Porque ahí dice, ahorita lo voy a poner en pantalla, dime en un minuto. Voy a cerrar con esto aquí. Entonces, las resoluciones de trámite llevan dos quetzales por cada resolución. Y la resolución final o el auto final lleva un timbre de 10 quetzales. ¿Ya se dieron cuenta la diferencia? Todo lo que es resolución de trámite lleva dos quetzales, ¿verdad? Timbre de dos quetzales. Se cubre dos quetzales. Pueden ser dos timbres de aquetzal. Pero cuando ya es el auto final, cuando se termina el proceso de jurisdicción voluntaria, que hace las veces de auto, ¿verdad? En los tribunales o de sentencia de los autos, si ustedes lo quieren ver así, aunque no es específicamente como una sentencia, porque no es tribunales, pues lleva 10 quetzales, ¿verdad? ¿Y cómo se cancela ese timbre? Bueno, ya vimos que con una, lo dice el reglamento y lo dice aquí, con una perforación o con el sello. La línea no está permitida, la usamos, pero la ley no dice que esté permitida la línea. Y ahora lo vamos a ver. Yo voy a dejar de compartir en este momento la ley y voy a poner en pantalla lo que estamos hablando. Aquí estamos. Miren, por eso es que la resolución de trámite lleva dos timbres de aquetzal. ¿Ya se dieron cuenta? Porque no hay timbre de dos. El múltiples, los múltiples, ahí sí que aquí estamos, miren, uno y dos. Es de aquetzal de diez y después vamos viendo los otros valores, ¿verdad? Que ya los voy a explicar. Entonces, cuando vemos la resolución de trámite, es como una resolución de trámite de tribunales. En lugar de decir juzgado tal y tal, dice oficina profesional o sede notarial. Lo que ustedes deseen aquí del notario fulano de tal o notaría de fulanito de tal. Su dirección, la fecha, que si estuviéramos en tribunales, diría juzgado de primera instancia del ramo civil, ¿verdad? De la ciudad de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, dependiendo como yo lo redacte, ¿verdad? Quetzaltenango, la fecha y la resolución con su fundamento legal. Entonces, igual pasa aquí con nosotros, ¿verdad? Aquí está el timbre, los dos timbres de Quetzal, ¿verdad? Y ahí lo vemos. En el caso siguiente, vamos a ver cómo cubrimos los impuestos. Los avisos, por favor, los avisos y las notificaciones no llevan timbre. Repito, las notificaciones y los avisos no llevan timbre, ni fiscal, notarial, ni forense no llevan nada. Aquí vemos la notificación que lleva el ante mí, vemos un aviso y posteriormente, si doblamos la página y nos vamos al 1.8, que es la estructura del auto notarial, aquí ya vamos a ver que dice timbre notarial de 10, porque así lo manda la ley. Es decir, que las resoluciones de trámite son dos timbres de Quetzal, o sea, dos Quetzales, y en el caso de la resolución final o auto notarial, que hacen las veces de auto de los tribunales de justicia, lleva un timbre de 10 Quetzales. Y aquí vamos a ver a la par que hay, que tenemos el acta de requerimiento. Aquí vemos ya el acta, ay, perdón, que ya se, ya moví aquí. Vamos a volver a bajar. Ahí ya estamos ante el, ahí ya estamos, vamos a ver dónde está, se me perdió. Ya me pasé, yo creo que me fui muy abajo, era la 30 y algo, vamos a ver. Así ya me pasé, era la 31. Aquí estamos, la 31. Entonces, aquí vamos a ver que claramente nos explica pura la canción, claramente. Aquí dice un timbre fiscal por hoja, por hoja, y uno de 10 Quetzales notarial. Bueno, aquí, aquí lo estamos ya, ya viendo. No sé si hay alguna duda, estamos en el acta notarial inicial y este es el acta de requerimiento. En el acta de requerimiento yo el otro día lo ponía en la pizarra y les decía, si ustedes comparan el auto resolución final, que él no sé por qué lo tiene todo tan revuelto, la verdad que yo no sé, yo lo ordenaría como van los esquemas por el orden, pero él ya está juzgado de Dios, dirían las abuelitas, así que ya no vale decir nada. Y además nos dejó este libro que es bastante bueno, sin esto no tendríamos nada, así que es bastante bueno. Estructura de un acta notarial inicial, ahí tenemos lo que yo le decía el día anterior, la introducción, ¿verdad? La introducción que hace las veces también de cuando es una demanda, la introducción a quien le dirigimos el memorial al juzgado, perfecto. La rogación, el requerente le dice a usted qué es lo que quiere, pero cuando usted habla de la introducción, habla de lugar y fecha, la notaría, la ubicación. En la rogación, él está pidiendo a usted sus servicios, ¿cuál es el objeto de la rogación? Fíjense que nosotros nos volvemos narradores, en todos los ámbitos somos unos narradores, nos dedicamos a la narrativa. De hecho, en la literatura, esta es una de las versiones de la literatura, la narrativa. Y nosotros como abogados, como notarios, cualquiera de las dos funciones, somos narradores, contadores del problema de la persona, con técnica jurídica, con argumentación jurídica, ya sea escrita, o puede ser oral, ante el juez o ante donde vamos a ir a pedir algo. Nosotros somos quienes contamos la historia. En el memorial le llama usted relación de los hechos, en el acta usted le llama cláusulas. Ahí le va contando, ahí va contando lo que el otro le contó y que quiere él que se le dé validez legal a lo que está diciendo. En este caso podría ser el testamento. ¿Verdad? Cuando yo, cuando nosotros otorgamos, autorizamos un testamento, estaba el otorgante, nos está diciendo a quién le quiere dejar sus bienes. Nos está contando y nosotros lo estamos traduciendo. ¿Y para qué? Para que cuando alguien venga y lo lea, es una forma en que nosotros le estamos contando a ese tercero lo que el hoy fallecido, y antes era el testador, me dijo. Entonces ellos me convierten en un narrador, un contador de su historia y de su voluntad. Fíjense que es tan sencillo, pero nos complicamos. Yo voy con el juez y le voy a narrar, le voy a contar lo que el trabajador quiere, que lo despidieron injustificadamente, que quiere sus prestaciones, que quiere reinstalación. Yo me voy al campo civil y voy al juzgado de familia y le voy a decir, señora juez, fíjense que la pobre señora, el hombre la dejó y no le pasa dinero. En el caso este específico del reconocimiento, lo que decía el otro día el compañero, que es una gran alternativa, yo felicito al compañero. Sería mejor la filiación, el reconocimiento, la pensión. Lo que sea que usted vaya a pedir, usted le cuenta al juez para su cliente. Entonces nos convertimos en narradores con fundamento legal, conocedores de la ley y del derecho. Y después hacemos un cierre. En el caso de nosotros, en los memoriales hay petición. Cerramos con el lugar y fecha. Aquí colocamos hora que no llevan los tribunales y va el famoso ante mí. Cuando la persona está firmando es ante mí. Y hay escrituras públicas, por ejemplo, en donde va el por mí y ante mí. Pero generalmente todo es ante mí, ¿verdad? Entonces no tenemos por qué complicarnos tanto la vida. Es sencillo. Y la estructura del auto notarial es muy parecido a un auto judicial. Muy, muy parecido. El bufete, ahí sería juzgado, ¿verdad? Guatemala, igual que Saltenango. Y se tiene a la vista para resolver el expediente. Lo mismo dicen los tribunales. Del estudio del expediente, ahí está. Con relación a los antecedentes, ¿verdad? Que hay, que obra en el expediente, las pruebas aportadas, los considerandos de hecho y de derecho, el fundamento legal y el, por tanto, qué voy a resolver. Y que lo notifico, ¿verdad? Para que tenga efectos legales, validez legal y que surta efectos frente a terceros. Que sean notificados y sabedores de esa resolución. Y puedan impugnar, ejercitar el derecho que consideren, ¿verdad? Entonces es lo mismo. El derecho no está divorciado, decía el maestro Juancho. El derecho es integral, se integra. Entonces eso sí quiero yo que les quede claro el día de hoy. Y ahora me voy a regresar rápidamente. Voy a pagar aquí y me voy a ir. El derecho hay que vivirlo cada día. No es un martirio. Pero imagínense que para los médicos fuera un martirio operar. Para mí sería un martirio operar. Para mí sería terrible operar. ¿Verdad? Porque yo le tengo terror al que está enfermo. ¿Verdad? Si tengo que hacerlo y cuidar a alguien, lo voy a hacer. Pero de lo contrario, yo voy a acompañarlo. Yo decía el otro día, si tiene náusea, yo lo acompaño. ¿Verdad? Entonces no soy buena para medicina. Aunque mi secreto me dice, no, yo creo que usted hubiera sido buena si también lo hace. No, no, no. Le digo gracias por la alta consideración, pero no lo veo así. Entonces aquí tenemos el timbre notarial se cancelará de la siguiente manera. El timbre notarial se adherirá a la primera hoja de los testimonios especiales que para el efecto los notarios están obligados a mandar al archivo de protocolos. En la primera hoja, en las actas notariales y de legalización de firmas o de fotocopia de documentos, se fijará, o sea, se pegará. En la primera hoja del documento o al margen del acta respectiva, según el caso. Casi siempre lo pegamos al margen, ¿verdad? El margen más ancho que va a ser el de lado izquierdo visto de frente. En los testamentos, ahí dice, en la aplica, en las resoluciones notariales se fijarán en las mismas. Y si vamos nosotros, ya voy a apagar mi cámara, no voy a colocar el reglamento, sino me voy a ir yo directamente al reglamento y lo voy a leer literalmente para que nos quede claro. Cualquier duda me van diciendo, por favor, vamos a ver dónde tengo el reglamento. En el reglamento dice artículo 7 del uso y la inutilización. Aquí no estamos en la ley del timbre, no estamos hablando del timbre fiscal, sino del notarial y el forense. Y dice, los abogados y notarios inutilizarán, no cancelarán, mucho menos van a matar los timbres, no están vivos. Si no estaríamos cometiendo un qué? Asesitimbre, ¿verdad? Un omisitimbre, algo así, ¿verdad? Un asesinato de timbres. Los abogados y notarios inutilizarán las estampillas mediante perforación o el sello del profesional en las mismas. Artículo 7. No sé si queda alguna duda con los timbres notarial y forense, espero que no, ya con fundamentos legales, ¿verdad? ¿Alguna duda? Yo sé que Gaby, no sé si está Gaby por ahí, Gaby Camparic se ha de reír de mí o conmigo, o sea, está riendo ahorita y ya va Lali con sus bromas, ¿verdad? Con eso del asesitimbre o asesitimbre. ¿Verdad, Gaby? Buenas noches, licencia. Buenas noches, Gaby. Pues sí, porque no matamos los timbres, ¿verdad? No están vivos los timbres. Muy bien, entonces ya salimos de la primera gran pregunta con fundamento legal y todo. Voy a apagar aquí un ratito mi cámara y me voy a ir a los otros temas que tenemos. Vamos a ver aquí. Bueno, las diferencias del proceso sucesorio intestado y testamentario. Yo voy a ir colocando a la, ah, bueno, yo la pregunta número uno, que no sé qué número les va a aparecer, era qué diferencia hay entre el timbre notarial y el timbre forense y los timbres fiscales. Ahora ya vimos que el notarial es para el ejercicio del notariado, el fiscal es, ya lo voy a mencionar ahorita, que lo voy a dejar de compartir, y el forense es para el ejercicio de la abogacía. Entonces, ahora voy con la ley del timbre fiscal, que lo vamos a colocar en este momento. Muy bien, vamos a ir rápidamente al reglamento de la ley del impuesto del timbre. Y vamos a ver que el objeto es el, es el cobro del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, ¿verdad? Esa es la, la especialidad de esta ley. Y el pago del impuesto se efectúa de la siguiente manera, adhiriendo los timbres fiscales o a través de máquinas estampadoras. Lo que vamos a hacer comúnmente es, pues los timbres, ¿verdad? Pegar los timbres. Y aquí lo voy a poner rapidito porque esto no lo quiero mencionar mucho, ¿verdad? Este es el impuesto que se le paga al Estado por el uso del papel. En el caso de protocolo para protocolos y en el caso del papel simple, que antes era papel sellado, pues el pago, el costo del papel, ¿verdad? El valor del papel. Y aquí viene inutilización de timbres. Los timbres fiscales que se utilicen para pagar el impuesto se adherirán a los documentos y en ese momento deberán ser inutilizados por los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Nosotros. Con una perforación, dice que no dañe el timbre. En el caso nuestro, pues con el sello que contenga el nombre, la denominación social del contribuyente. En este caso, nosotros los notarios. Entonces, ahí tenemos ya el pago del impuesto en efectivo. Ahí están los, el impuesto de los títulos universitarios. Y con eso me voy quedando. Entonces, ahí tenemos que es, es el impuesto que se cubre por el papel que estamos usando. Y me voy directamente ahora a la pregunta. Y decía, ¿qué diferencia hay entre timbre notarial, timbre forense, timbres fiscales? ¿Qué diferencia hay entre papel protocolo? Bueno, yo no sé si alguien me hace favor de hablarme del protocolo. Ahorita vamos a ver el código de notariado. ¿Qué es el, a ver, código de notariado, por favor? ¿Qué es el protocolo? ¿Qué es el papel protocolo? ¿Qué definición del papel protocolo? Yo estoy sacando otras cosas, así que eso lo estoy hablando mientras estoy cargando lo que me corresponde. ¿Es el papel protocolo, por favor? Buenas noches, licenciada. El artículo 8 dice, el protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Muy bien. ¿Y qué es el protocolo en sí? Entonces, ¿cómo definiríamos? Pueden googlear. ¿Cómo definimos qué es el papel protocolo? El papel protocolo es un papel sellado especial para protocolos, ¿verdad? ¿Y para qué sirve? Aquí yo creo que voy a poner, voy a dejar de presentar aquí, voy a poner aunque sea Wikipedia. Vamos a ver si me lo tira aquí Wikipedia. ¿Verdad? Porque no quiero entretenerme mucho porque si no, no nos va a dar tiempo. Ahí está. Ahí tenemos el protocolo. ¿Y para qué sirve el protocolo? Bueno, para hacer constar actos y contratos, ¿verdad? De los cuales y que por mandato legal deben de ir en protocolo. Aquí estamos. Ahí tenemos el papel de protocolo. Se lo van a vender a ustedes los notarios por lotes. Y ahí está el papel protocolo. Lo voy a eliminar rápidamente. ¿Y por qué utilizamos papel blanco? Papel bond para... ¿Para las actas? ¿Por qué utilizamos papel blanco para las... Papel bond para las actas? ¿O para las legalizaciones, etcétera? ¿Por qué utilizamos papel blanco para las actas? ¿Ya no hay respuesta ahí? Porque antes se usaba el papel... No sé cómo se llama el papel, creo que es papel español. ¿Papel sellado? ¿Papel sellado? Papel sellado, pero luego se dejó de utilizar. Bueno, porque no le convenía. O como que no le salían los números. No sé cómo se les estaba produciendo. Entonces, al final le dieron... Facultaron a las notarles para que usaran papel borrón. Correcto. Y que para reponer el valor del papel, pues usará un tiembro fiscal. Correcto. ¿De cuánto? Sí. De cinco centavos. Ahí estamos. Muy bien. Pueden ir usando el chat. Pueden chatear. No hay problema. Bueno, voy a hablar de jurisdicción voluntaria. Vamos a ver los siguientes aspectos de jurisdicción voluntaria. Los temas de esta área. Tenemos el sucesorio intestado y el testamentario. Ese yo creo que viene de su peso la diferencia entre testamentario e intestado. Para tramitar mañana y para las respuestas, para cualquier examen, primero nos vamos a ir al proceso sucesorio. Este hoy día ya no se conoce solo como código civil o como derecho civil, sino la especialidad se llama derecho de sucesiones. Se conoce como derecho de familia, por ejemplo, para asuntos de familia. Y a este se le conoce ahora como derecho de sucesiones. Entonces, cuando vamos a donde encuentro el intestado en el código civil o la sucesión intestada en el código civil, derecho de sucesiones, donde lo veo, mañana van a tener que usar su código, ¿verdad? Yo ya lo tengo aquí. Pero como ustedes me van a ayudar hoy. Artículo, por favor. Muy bien. No, pero no me pueden decir tanteando, no estamos, gracias Nayeli, pero no tanteando, al concreto, ¿verdad? Si ya lo tienen, entonces me van a decir tal artículo. Si no lo tienen, no nos apresuremos hasta tenerlo. ¿Qué artículo me dijo? ¿Qué artículo me dijo? ¿Estás segura? ¿Cuatrocientos qué me dijo? ¿Cuatrocientos setenta y ocho están de acuerdo los compañeros con el cuatrocientos setenta y ocho? No. ¿Por qué? Porque ese es el procesal civil, el cuatrocientos, creo que es el procesal civil, ahora el código civil, no sé, ahorita lo va a buscar. Correcto, ¿verdad? Por eso, oigan bien, la pregunta fue en el código civil, el derecho sustantivo, ¿dónde está la sucesión? ¿Cuál es la base fundamental del proceso sucesorio, intestado y testamentario, aquí en el código civil? No se me precipite. Entonces, la respuesta tiene que ser muy técnica. Se encuentra regulado en el artículo tal, del tal al tal, el intestado, el testamentario del tal al tal. Así, así. Háganlo y me lo anotan ahí. No importa si alguien ya contestó, todos pueden usar el chat. Entonces, porque la pregunta es, explique las diferencias entre el proceso sucesorio, intestado, testamentario y sus fundamentos legales. Entonces, como me va a tener que citar todos, vamos a empezar por el, por aquí, por el código civil, después nos vamos a ir al procesal civil y a usted podrá hacer alusión si la ley reguladora de asuntos de la tramitación voluntaria también entra o no entra o dónde está regulado. Usted me lo va a explicar hoy. Usted puede buscarlo. Entonces, por favor, nos vamos rápidamente al civil. En el mil qué? Yo no lo, yo no sé a mí. Mil setenta y ocho, dice la compañía. Seis. Seis. Ah, bueno. Ustedes van oyendo allá y yo me voy a ir al mil sesenta y ocho, a ver si es cierto. Y vamos al mil sesenta y ocho. Sesenta y siete. Mil sesenta y ocho. Ay, ya, 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 ya lo había, ya lo tenía, ahora se me perdió. Aquí estamos, en el mil sesenta y ocho. Vamos a encontrar la sucesión. Dice, ¿estás segura que en el mil sesenta y ocho? Compañera. En el mil sesenta y ocho se encuentra la sucesión intestinal. Y la, el derecho de sucesiones, ¿en dónde empieza el derecho de sucesiones? Libro tercero. Libro tercero. Libro tercero. Artículo novecientos diecisiete. Correcto. Y eso me ayudó a mí a que yo les hiciera reflexionar a todos que el libro tercero se llama de la sucesión hereditaria y es lo que se conoce como derecho de sucesiones y habla de la sucesión hereditaria y de las disposiciones generales. Si estamos todos en el 917, vamos a empezar a ver que ahí está todo lo que se refiere a las disposiciones generales, que es la sucesión hereditaria. ¿Qué es sucesión hereditaria? Bueno, aquí vamos a encontrar la base. La sucesión por causa de muerte se realiza por voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de este por disposición de la ley. ¿Vieron? Sin este artículo no pueden entrar ustedes a decirme que es intestado y que es testamentario o cuando es mixto, porque aquí está claro en este 917. Por eso es que todos entramos a jurisdicción voluntaria o a notariado y entonces no sabemos, ¿no? Porque no conocemos el código civil. Tenemos que empezar por el código civil. Después viene la transmisión de la herencia, el legado, en el derecho del heredero, ¿verdad? La incapacidad para suceder en el capítulo 2. En el 3 tenemos la representación hereditaria. En el título 2 tenemos ya la sucesión testamentaria en el 934. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. El testador puede encomendar a un tercero la distribución de su herencia o legados, etcétera, ¿verdad? Y aquí viene un tema que me han estado, va a decir, y no le encontramos fundamento. Artículo 943. Donación por causa de muerte. Donación por causa de muerte. Tanto es así que hasta en el libro se pasó por alto la donación por causa de muerte. La donación por causa de muerte se rige por las mismas disposiciones de los testamentos sobre legados. Así que para los que me estaban hablando de donación, ya les di, repito, artículo 943. La luz me va a afectar un poquito aquí. De ahí viene capítulo 2, de la forma de los testamentos. Después viene la revocación, nulidad, falsedad, en el capítulo 3. Vamos ojeando. Capítulo 3. Tenemos la nulidad, falsedad y caducidad de las disposiciones testamentarias. Capítulo 4. Herencia condicional y a término. Cuidado con las condiciones, ¿verdad? Porque hay condiciones que no se pueden cumplir. Legados, ahí están los legados en el capítulo 5. Capítulo 6, de la aceptación y de la renuncia de la herencia. Después vienen en el capítulo 7, los albaceas, que lo vemos en las novelas, ¿verdad? Este es el albacea. Hasta son temas de telenovela mexicana, ¿verdad? Los albaceas. En el título 3 ya viene la sucesión intestada. Ya aparece en el 1068. Pero esto ya es específico de la sucesión intestada. Son disposiciones generales de la sucesión intestada. Pero eso no quiere decir que se queden excluidas las disposiciones de la sucesión. Y aquí vamos encontrando la orden de sucesión, cómo es que se va a heredar, cuál es la orden, el orden de los que la ley llama a heredar. Después capítulo 3, petición de los bienes hereditarios. Y sin esto, usted obviamente no va a poder iniciar un proceso sucesorio si no sabe esto, ¿verdad? Ahora, capítulo 5, precisión y nulidad de la petición. Para cuando ya hay petición. Y aquí se nos olvida también que dentro de los que pueden suceder está la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y ya no lo vemos en la práctica. Muy bien, ahora ya sabiendo la norma sustantiva, yo ya puedo pasar a la norma procesal e irme al artículo 400 que me dijeron. En Procesal, ¿en dónde lo encuentro? 455. 478. Perdón, el compañero tenía la palabra, ¿sí compañero? ¿Perdone? No, Cristian, no sé quién fue el que habló. Sí, buenas noches, licenciada. 455. 455. Estamos en el 455. Yo hoy necesito ayuda, ¿verdad? 455 empieza el proceso sucesorio o en el 450. 450, licenciada. 450. Muy bien, proceso sucesorio empieza en el 450. Volvemos a la misma temática que la norma sustantiva civil. Es decir, que hablaba de disposiciones generales. Igual estamos en el título 2 del proceso sucesorio. En el 450 vamos a encontrar el proceso sucesorio. ¿Verdad? Y aquí habla del fallecimiento del causante, los bienes relictos, las deudas, etcétera. Y del 450 al 50 y qué es, que ya no miro, 9, nos va a hablar de las disposiciones generales. Después, ya específicamente en el capítulo 2, nos habla de la procedencia en trámite judicial de la sucesión testamentaria. Ya vemos ahí el 460. Viene todo lo que es en tribunales y habla de los testamentos en la sección segunda. Vamos ojeando todos, por favor. Y efectivamente, después ya hace alusión a la sucesión intestada en el 478. Y volvemos al tema. No podemos entrar a la sucesión intestada si no hemos visto primero las disposiciones generales de la sucesión en materia procesal. Y aquí viene en el capítulo 4, la sucesión vacante, cuando las personas no tienen herederos. ¿Bien? Hay otro tipo de proceso. Ese no lo vemos nosotros en el libro ni lo estudiamos y muy poco los docentes de procesal dan esta sucesión. Pero está en la ley. Y después ya viene específicamente el nuestro. Ustedes me ayudaron y me dieron artículos, ¿correcto? Del campo procesal y de los tribunales de justicia. Que como abogado lo tengo ya que saber, porque ahora me vengo a notariado. Y el proceso sucesorio extrajudicial está regulado a partir del artículo 488. Trámite ante notario. Y ahí ya pueden ustedes ver todo lo que son las alternativas del proceso sucesorio extrajudicial. La administración de la herencia. Partición de la herencia. Y ahí tienen ustedes entonces del artículo 488 al 4, ¿qué es? Ahí ya no miro, ayúdenme, porque aquí conmigo la luz no ayuda y su link ya no mira. Al 515, seríamos del 488 al 515, la sucesión ante notario, en sede notarial. ¿Estamos claros? ¿Vieron? Sí, sencilla. Y lamos fino. Civil, disposiciones generales, derecho de sucesiones, testamentario e intestado. Partición de la herencia, cuando hay que partir los bienes. Eso nos llevó al procesal y el procesal usó o replicó lo mismo que el civil. Disposiciones generales, testamentario e intestado, trámite judicial. Y después se fue al trámite notarial, que es el nuestro, con nuestras disposiciones específicas. Testamentario, intestado, petición de la herencia, sucesión vacante, que lo vimos en términos generales, que casi ya no se ve, que la querida de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Pero esa no tiene mayor importancia para nosotros ahora. Entonces, ahí estaríamos. Un hilo conductor, algo que empieza, tiene su secuencia y se integra en un todo. Entonces, ahí tendríamos el proceso sucesorio intestado y el testamentario. Y bueno, ya habíamos tocado también el tema de reconocimiento de preñezo de parto. Yo creo que esa no está mayor a discusión. No sé si está por ahí el que andaba proponiéndome que sí, que pudiera ser una paternidad y filiación en lugar de reconocimiento de parto. Y tiene toda la razón. Reconocimiento de preñezo puede ser incluso alguien que se va a ir a Estados Unidos y dice, bueno, yo necesito dejar reconocido a mi hijo por anticipado, ¿verdad? Podría ser, pero eso sería otra forma de hacerlo. Podría estar también el reconocimiento de parto, pero es mucho más fácil ir a RENAP y reconocer al niño. O, en su caso, si él no se opone, pues estaría la filiación, ¿verdad? Que sería otro tipo de proceso. Muy buena alternativa. Ya vieron que cuando ustedes piensan, dan soluciones muy buenas a los clientes y de eso se trata. Otro de los grandes temas era, otro de nuestros temas es el asiento extemporáneo o omisión de partidas. Que de eso voy a poner yo hoy un poquito, voy a ponerlo de RENAP, voy a dejar jurisdicción voluntaria por un ratito fuera y me voy a ir a el RENAP. Entonces, ¿dónde tenemos RENAP? RENAP, aquí está. Aquí tenemos la inscripción de nacimiento. Voy a compartirles, yo les voy a compartir ahorita el enlace. Ya lo había compartido, pero lo voy a volver a compartir para que esto ustedes lo puedan leer. A muchos de ustedes me van a decirles que es mejor presentarse a RENAP y hacerlo. Bueno, ahí depende cómo usted quiere trabajar sus casos, ¿verdad? Depende cómo quiera trabajarlos. Ya realmente ahí estamos. Yo no sé si estoy muy cansada, pero déjenme decirles que casi ya no miro a la computadora. He estado todo el día en la compu. Bueno, entonces vamos a ir con qué se necesita para hacer una inscripción. En caso de no haber contraído matrimonio o unión, de hecho, deberán presentarse ambos padres, ¿verdad? El cual debería estar con su DPI en buen estado. En caso de haber contraído un matrimonio o unión, de hecho, uno de los padres puede acercarse a las oficinas de RENAP para hacer la inscripción. Entonces, ustedes me dicen reconocimiento de preñezo de parto. Bueno, si el papá está anuente a reconocer al niño y encima están casados y acepta que el niño es suyo, bueno, nada más se presenta ahí con su DPI y reconoce al niño. Informe de nacimiento extendido por el centro hospitalario, ¿verdad? La comadrona, los bomberos o quien esté acreditado, por eso el RENAP tiene la inscripción de médicos. Ellos también tienen su legislación, los médicos, ya ustedes van a capacitar a los médicos en algún momento, les van a dar un curso de derecho y les van a enseñar a los médicos que tienen que inscribirse en el RENAP por las situaciones de defunciones, de nacimientos, de abortos, de mortinatos, ¿verdad? Dice, en el caso de que el informe del nacimiento sea emitido por persona distinta a las que se indican en el numeral anterior, se deberá presentar con legalización de firma de los padres o únicamente de la madre del nacido o de quien extienda el documento, ¿verdad? Ahí está todo lo que se necesita para inscribir al niño. Pero ahora nos vamos a ir a asiento extemporáneo. Aquí tenemos el asiento extemporáneo, cuando han pasado, pues, pocos días para el nacimiento del niño o el nacimiento puede pagarse multa cuando no se hace dentro de los... Ya vimos los días, los 60 días y todo lo que ya les había yo explicado. Si quieren que lo volvamos a ver, pues, yo con mucho gusto, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. ¿Qué necesitamos? Bueno, para asiento extemporáneo, por ejemplo, de menor, necesitamos el documento de identificación, los datos de los padres, la negativa de inscripción en el registro civil, acompañar cualquiera de los documentos siguientes, partida de bautismo, informe del nacimiento, certificado de estudios, constancia de las autoridades. Entonces, aquí vemos, en todos los casos se van a llenar formularios, ¿verdad? Y testigos, dos personas mayores de edad, ¿verdad? Cuando no se presente el informe del nacimiento, pues, declaración jurada de dos personas mayores de edad. En nuestro lenguaje jurídico van a ser testigos, por así decirlo, ¿verdad? Cuando es una persona mayor de 60 años y hay omisión, vamos a ver que va a ser una persona mayor de edad. Bueno, si tiene cédula de vecindad, pues, se presenta, pero esto es más cuando hay reposición, ¿verdad? Porque si la persona nunca estuvo inscrito, no va a tener cédula, menos DPI, ¿verdad? Es imposible. Entonces, va a haber una declaración jurada presentada por dos personas mayores de edad. Cuando hay gente muy grande, nos vemos en ese problema, por ejemplo, de gente de 70, 80 años, 60 años, que nunca fue inscrito, es serio problema porque ya encontrar gente de 90, de 80, es bien, bien complicado. Entonces, aquí también se da cómo se hace el trámite para esas inscripciones. En todo caso, siempre va a haber multa, ¿verdad? Multa y lo que llamamos nosotros multa en nuestro lenguaje y formulario. Vamos a ver el notarial, ¿qué le van a pedir a usted para la inscripción notarial? Bueno, usted va a hacer su trámite de conformidad como lo indica el libro, bueno, la ley, pero como lo tiene el libro, por pasos. Y usted va a presentar la certificación de la resolución final de las diligencias en original y duplicado. Esto lo voy a mandar ahorita porque esto es lo que de esto les voy a preguntar. Esta es pregunta. Entonces, de una vez. Eso es pregunta, ¿verdad? Que le pide el RENAP a usted para la inscripción. Entonces, ¿qué es lo que le va a pedir? La certificación de la resolución final, el dictamen de la PGN, que vamos a ir a la PGN ahora en original y fotocopia. Constancia negativa de inscripción de nacimiento emitida por el registro civil, así que el RENAP. Y aquí hay algo que es importante de conformidad con el artículo 16 del acuerdo del directorio número 104-2015 del registro nacional de las personas y sus reformas, que contiene el reglamento de inscripciones en el registro civil. Todas las inscripciones va a tener que llenar usted un formulario y el comprobante de pago por concepto de inscripción extemporánea. Aquí dice pago por inscripción extemporánea. Nosotros comúnmente le decimos, así como matamos los timbres, así decimos multa. Y ellos le denominan pago por inscripción extemporánea. Entonces, cuando usted dice hay que pagar una multa. Hace un poquitos días me consultó la LIC Mari aquí. LIC dice la licenciada tal que le quiere pedir su criterio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que lo hicieron pagar una multa de tanto. Entonces, yo le dije, esa no es multa. Es una inscripción extemporánea lo que tiene que pagar. Es que dice que le están haciendo un compro que no corresponde. Entonces, yo le dije, sí, sí corresponde. Lo que pasa que nosotros en nuestro lenguaje le hicimos multa. Pero en el lenguaje del RENAP no se denomina multa, sino pago por concepto de inscripción extemporánea. Y por lo tanto, como es extemporáneo el aviso que está haciendo de matrimonio, pues lo tiene que pagar. Entonces, dice que ella le pidió el fundamento a la gente de la ventanilla. Le dijo, déme el fundamento legal de que eso no es, de dónde está que tengo que pagar esa multa. Entonces, como en el RENAP no le dieron la respuesta, porque no es multa, porque no existe. Entonces, le dijo a Mari, dígale a la licuata y que me diga dónde encuentro el fundamento legal de esa multa. Porque ese pago es ilegal. Lo dejé pagado, pero que me diga. Yo le dije a ella que no hay multa. Y la señorita RENAP, no la voy a defender, pero a la notaria con todo respeto, pues no le planteo la pregunta correcta. La señorita no lo conoce como multa. Los abogados, sí, lo conocemos como multa, pero no es multa. ¿Alguna duda? Muy bien, y como ya vamos terminando, vamos a hacer el trámite de la ausencia, ¿verdad? Por pasos. Sí, 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 ¿Tavi? Con respecto a las inscripciones que dio ahorita, las tres fueron omisiones, ¿verdad, Liz? Sí, viene omisión. Viene, excelente pregunta, Gaby. Viene omisión, solamente viene omisión. Podría ser rectificación, pero cuando rectificación es un poco más fácil porque ya está y hay que demostrar el error para que rectifiquen. Puede ser la cancelación de una inscripción también. Sí, sí, sí. Puede ser una cancelación, rectificación. Cancelación podría ser, pero solamente viene omisión. Excelente pregunta, Gaby. Pero si nuestra ley contempla, ya por ahí voy a ir ahorita. Vamos a ver un poquito de rectificación. Sí, sí, creo que voy a irme para allá antes de, déjeme ver si ya lo tengo descargado. Ya lo tengo descargado de una vez nos vamos para ahí. Y si no, pues en un ratito vamos ahí. Correcto. Me voy a ir a la, voy a, voy a quedarme aquí y Gaby, me hace favor, me recuerda la pregunta. Y voy a explicar omisión, rectificación, ya con un documento que tenemos. Solamente que como a veces cuesta que corran tanto documento, entonces me voy a ir de una vez a la PGN y después creo que, vamos a ver si ya lo tengo descargado. Solo tengo el libro. Es que voy cerrando, sí, vamos a ver. Voy a ir aquí, voy a, voy a, voy a ir a abrir mi carpeta. Vamos a ver si de una vez creo que vamos con lo que preguntó Gaby. Me vengo un ratito. Voy a aclarar omisión y rectificación. Ahí estamos. Derecho a notariedad, donde está mi carpeta de mi minuto. Si hay algo, incluso, por favor, si hay algo que no he explicado, aunque sea del curso, que sea de otra cosa, me pueden preguntar. La intención es que podamos ir hoy día quedándonos ya con todo. No tengo tanto derecho a notariedad que permita. Tengo muchas carpetas de notariedad. Vamos a ver dónde están. Aquí está. Muy bien. Aquí estamos. Vamos a ir a ver derecho a notariedad. Muy bien. En la carpeta, ustedes tienen de trabajo. Yo creo que ahí la hay. No me la acepta compartir. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó, que no me la dejó compartir. Ahora sí. Ahí está. En la carpeta de derecho a notariedad. Aquí tienen ustedes todas las semanas. Y también tienen donde dice material, que también lo vamos a volver a ver ahorita. Entonces, aquí tenemos directrices, lineamientos de la PGN, que ese es el otro tema que voy a hablar hoy. Y aquí tenemos, ¿dónde está? Producción voluntaria y el viejito, ya no están usando este, pero me parece muy buena la información que trae. Y dado que Gaby me preguntó, creo que me va a servir mucho hablar de estos temas y ir entrando de una vez. La sección de Procuraduría, pues ustedes saben que se sustituyó, se sustituyó al Ministerio Público, que por mandato constitucional, en el artículo 251 de la Constitución, se quedó con la acción penal, y el 252 se quedó con la PGN, que es la encargada de conocer estos asuntos. Dentro de los expedientes que conoce la PGN, están los de jurisdicción voluntaria, que pueden tramitarse tanto en sede notarial como en los tribunales de justicia. Y aquellos que son solamente también del ámbito judicial y que solo puede conocer los tribunales, también los ve la PGN. Entonces, entra la declaratoria de ausencia, que es notarial, es mixto, ¿verdad? Porque la resolución final la emite el juez, aunque se inicie en sede notarial, o usted la inicia en tribunales y la concluye ahí, esa es decisión suya. La declaración de muerte presunta, que ya voy a hablar yo de esto, la clasificación. Vamos a ver el asiento, rectificación de partidas, que también lo conoce. Voy a ir hablando ahora qué temas conoce en sí la PGN, que son judiciales, cuáles son notariales, cuáles son mixtos. Entonces, aquí está toda la gama que conoce. Conoce de rectificación de partidas, de patrimonio familiar, proceso sucesorio intestado, documento testamentario, declaratoria de incapacidad, que no es notarial, titulación supletoria, que tampoco se puede en la vía notarial, rectificación de área, que es nuestro, y localización y desmembración de derechos sobre inmuebles, que ya vamos a ver. Entonces, yo voy a ponerme ahora, en base a este documento, a explicarles qué temas conoce la PGN. La PGN, en total, judiciales y notariales, conoce 12. De esos 12, no todos los tenemos nosotros asignados por ley, por mandato legal, para tramitarlos en sede notarial. No todos. Entonces, ¿qué normativa es aplicable? Código civil, código procesal civil, la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, la ley de titulación supletoria, que no es conmigo, sino es allá, en tribunales, la ley de efectificación de áreas, que es aquí conmigo, en sede notarial, la ley reguladora de procedimiento de localización y desmembración de derechos de inmuebles proindivisos, que es donde entra aquí conmigo, la ley del RENAP, que sí es nuestra, y su reglamento, y ahora vamos a ver en qué casos son asuntos de jurisdicción voluntaria que se pueden llevar en el ámbito judicial o en sede notarial, pero que usted no, no, no necesita darle audiencia a la PGN. Reconocimiento de preñezo o parto, cambio de nombre, identificación de persona, identificación de tercero, determinación de la edad, reposición de partidas. Entonces, aquí usted no necesita, voy a hacer la captura de pantalla, vamos a decirlo, yo creo que no me va a aceptar hacerlo más pequeño, ojalá y sí, ahí está, le voy a tomar la captura de pantalla para que ustedes lo tengan ahí y les quede claro que en estos casos no interviene la PGN. Aquí no interviene la PGN, en absoluto, ¿verdad? No está facultada para conocer, si usted quiere, como notario o notaria, puede pedirle su opinión y ellos estarán en libertad de decirle que sí o decirle que no, ¿verdad? Que no conocen del asunto. En donde generalmente vamos a ver que los notarios tratan de pedir la opinión es en la identificación de tercero, porque quieren estar seguros cuando vayan al intestado. O a la ausencia, que posteriormente será muerte presunta. Y esto se ampara en el artículo 4, que el notario podrá, no es imperativo, es potestativo. Imperativo es debe, potestativo puede, quiere recabar la opinión de la PGN, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué procesos judiciales se tramitan en sede judicial o en sede notarial. Vamos a ser repetitivos, ¿verdad? Vamos a ser repetitivos. Entonces yo voy a irme directamente, aquí están todos, aquí están todos, entonces yo para no ser repetitiva me voy a ir exclusivamente a los que se tramitan en jurisdicción voluntaria en sede judicial. Porque allá están todos, en cambio aquí están los que se tramitan en sede judicial. No sé si quieren verlo todo o quieren ver ya específicamente judicial y notarial. No es muy largo. Si alguno quiere regresamos. En sede judicial se va a tramitar la declaratoria de incapacidad. Esa no estamos facultados. Titulación supletoria. Tampoco estamos facultados. Tienen miedo de que nos adueñemos de todo Guatemala. Localización y desmembración de derechos sobre bienes inmuebles proindivisos solo en sede judicial. Muerte presunta solo en sede judicial o en tribunales de justicia. Procesos de jurisdicción voluntaria que se tramitan en sede notarial. Según ley específica tenemos la rectificación de área de bien inmueble y aquí hay opción al trámite. Podemos hacerlo ante notario o ante la escribanía de gobierno. Háganlo ante notario que va a ir a hacer a la escribanía. A perder su tiempo. El único trámite mixto es la ausencia. La ausencia. Es decir, que se inicia en sede notarial y se concluye en tribunales de justicia. Ahora voy a regresar porque voy a hablar de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria. ¿Y cuáles son todos esos asuntos de jurisdicción voluntaria que se pueden tramitar tanto en la vía judicial como en sede notarial? Disposición. Ahí dice y, pero no. O disposición o gravamen de bienes de menores, de incapaces o ausentes. Está en el Código Procesal Civil y en la ley reguladora. O sea que ahí están las dos opciones al trámite. Si necesitan esto, lo quieren ir anotando. O yo lo veo como lo imprimimos y se los hago llegar. Para hoy no va a servir, pero al examen no va a servir, pero. Diligencia de tutela y protutela, únicamente judicial. Omisión y rectificación de partidas. Vamos a encontrar el Código Civil y la ley reguladora de tramitación notarial. Asiento y rectificación de partidas. Ahí lo tenemos. En este caso vamos a ver que las dos leyes señalan asiento o omisión. Se refiere al acto de la inscripción extemporánea. Y cuando hablamos de omisión de partidas, estamos hablando que en algunos cuerpos legales vamos a encontrar término omisión y en otros vamos a hablar de inscripción extemporánea como la ley de Renato. La que habla de inscripción extemporánea. Si usted se conocen, ahí sí que con los dos nombres. Ahí tenemos la rectificación de partidas. ¿Qué era lo que me preguntaba Gaby? Puede ser omisiones o errores en el acta. A veces no viene bien, especialmente a veces los notarios con las bodas, los matrimonios, damos malos avisos, malos nombres y hay que rectificar. Hay que rectificar. Aquí tenemos que se pueden tramitar en las dos reposición de partidas. Bueno, ahí ya tenemos que el RENAP para la reposición de partidas nos vamos directamente a RENAP. Cuando una partida se ha quemado, se ha destruido directamente ahí. El patrimonio familiar se puede constituir tanto en el campo judicial como en el notarial. El proceso sucesorio intestado, trámite judicial y trámite notarial, ¿verdad? Tiene su fundamento para los dos. Y ahí está el 478 al 487 o 478 al 487. Y el sucesorio testamentario en vía judicial del 460 al 477. El proceso sucesorio extrajudicial intestado o testamentario. Lo vamos a encontrar del 488 al 499. Ahí está el fundamento. No hay otro fundamento, sino es el mismo fundamento, el código procesal civil y mercantil. Entonces, ahí estamos. Me voy a ir ahora a la ausencia solo porque necesito que hablemos de ausencia. Ya voy a ir concluyendo. La declaratoria de ausencia. Bueno, que la ausencia es considerada como la condición legal de la persona cuyo paradero se ignora. Y vamos a ver que es el único trámite que consideramos mixto, ¿verdad? Se da por la falta de la presencia de una persona en su domicilio. Y aquí estamos con el tema de la ausencia. La PGN va a hacer los análisis de todos los expedientes, no solamente de este, sino de todos los expedientes que se le presenten. Es lo que vamos a ver ahora. Y me voy a la PGN y con eso vamos concluyendo ya. Voy a hablar del caso, por favor, voy a hablar del caso. Porque el caso es muy, muy importante, el caso. Y con eso vamos a ir terminando. Aquí estamos. ¿Qué es la jurisdicción voluntaria? Bueno, ¿qué hace la PGN? Su función es el análisis jurídico y omisión. Y su opinión, por favor. Ay, perdón. Y su omisión, ¿verdad? Y su opinión. Perdón que estaba viendo aquí mi base de datos y no se me había ido algo. Ah, bueno, sí, 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 ya estamos. Ya estamos. Ahí estamos en la última pregunta. Sí, estamos en ausencia. En ausencia, por favor, vamos a ver los formularios que solicita la PGN para la ausencia, para los que les va a tocar ese tema. Entonces, ¿qué es la función de la PGN en jurisdicción voluntaria? El análisis jurídico y la emisión de opinión y providencia de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Es darle certeza jurídica, seguridad jurídica a las personas de que lo que se está tramitando en sede notarial, pues, pues, reúne los requisitos y no tiene nada anómalo, ¿verdad? Si hay algo que corregir, algo que hacer, pues, hay que hacerlo. Entonces, aquí están los casos que se conocen, que conocen más de las funciones de jurisdicción voluntaria de la PGN. Aquí tenemos el proceso sucesorio de intestado testamentario, puede ser mixto, mitad intestado, mitad testamentario. La rectificación de partidas puede ser de nacimiento, de unión de hecho, de defunción. La reposición de partidas, que lo va a conocer la PGN, aunque nosotros en sede notarial no. Rectificación del área de bien inmueble urbano, asiento extemporáneo de partidas, que nosotros lo conocemos como omisión de partidas. Disposición y gravamen, es disposición o gravamen, así lo tiene la ley, por eso usan la I, pero es O, porque, bueno, podría ser I, O, pero disposición es diferente a gravamen. Disposición es yo vendo la propiedad, gravamen es yo la voy a ir a hipotecar, por ejemplo. Y pueden darse, yo decía, las variantes de menores, de incapaces, de ausentes. Patrimonio familiar, tutela y protutela, que no son del área nuestra, declaratoria de interdicción, no la vemos, muerte presunta sí, declaratoria de ausencia, titulación supletoria, no la vemos, y tampoco localización y desmembración de derechos. Ahí vemos lo que es la PGN, yo voy a colocar ahora declaratoria de ausencia, que es lo que viene. Por favor, en cada uno, los trámites casi que son iguales, no importa el que yo le dé clic, todo va a salir igual. Van a venir lineamientos generales de PGN, directrices generales, guía de calificación, y ahí van a aparecer todos los temas. Y yo quiero colocar aquí y dejar claro, clarísimo, que el formulario, todos los trámites para PGN, hay que llenar un formulario para todos. Y que el experiente debe de llevar la firma y el sello del notario director con tinta indeleble. Yo primero lo hago al lápiz, porque eso estar borrando es un problema. Si uno se equivoca, le pone una línea encima al número con tinta y después el número correcto. Entonces, si me equivoco varias veces, voy a tener un montón de tachones. Entonces, para que sea un expediente pulcro, limpio, yo lo voy numerando con lápiz. Después, antes de llevarlo a la PGN, lo verificamos bien y ya lo numeramos con lapicero. La licuati siempre fue así ordenada, he tratado de hacerlo y me ha ido mal tal vez porque soy en exceso ordenada, pero me ha ido mal en algunos casos. Si por la cantidad de folios el expediente pues lleva más de un tomo porque es mucho, entonces puede ponerlo usted por tomos, ¿verdad? Y va a ir numerando tomo uno, tomo dos. Voy a colocar aquí el videíto y me voy a ir a responder la última pregunta. Para evitar retrasos innecesarios y confusiones al momento de ingresar expedientes, a la dirección de Procuraduría, tome en cuenta los siguientes consejos. Paso uno. Todo expediente debe foliarse de manera cronológica con tinta indeleble, de preferencia en la parte superior derecha de cada hoja. Paso dos. En caso de cometer error o necesitar incluir más páginas, se puede tachar y escribir de nuevo el folio correcto. Lo importante es que sea entendible el correlativo. Paso tres. En el caso de acumulación de procesos, se debe acomodar la foliación para que quede en orden cronológico. Puede separarse por pieza, tomo, en folder o lates. Recuerda no utilizar tornillos para evitar que se pierdan las hojas. Paso cuatro. Es importante recordar que los documentos que obran en el expediente no deben ser alterados, suprimidos o destruidos. Al presentar nueva documentación, ésta debe incorporarse hasta el final. Ayudemos todos a agilizar los procesos administrativos. Muy bien, ahora me voy a ir al tema que teníamos, que es ausencia. ¿Qué requisitos piden para la ausencia? Bueno, yo puse ausencia, pero no es lo mismo, pero para todo, para todo, siempre van a haber formularios. Entonces, siempre nos van a pedir formularios y yo voy a descargar el formulario de la ausencia. Vamos a ver dónde está y si no está aquí, no tengan pena que yo lo tengo en la carpeta, ¿verdad? Vamos a ver. Yo creo que no está, no me aparece, no lo veo, pero yo lo tengo en la carpeta. Así que no hay problema, que es lo que nos solicitan para la ausencia. Está, vamos ahí. Voy a dejar de compartir aquí, por favor. Aquí, entonces, para todo trámite, vamos a tener formularios. Vamos a ver, testamento, intestado, rectificación de partidas. Híjole, no aparece. Eso yo ya lo voy a revisar. No, ahí está cargando. Los lineamientos que nos van a pedir para todos los procesos los vamos a encontrar aquí. Aquí están los lineamientos. Aquí está el de ausencia. Yo tengo el formulario, pero si no, aquí voy a tomarle una captura de pantalla. Ahí está todos los lineamientos que piden para todos los casos. Ahí está para la interdicción. O sea, todos tienen pasos. Lo voy a descargar ahora y lo voy a compartir. Yo tengo el formulario, pero voy a compartir el formulario, que es más sencillo para mí, es más sencillo el formulario, pero este casualmente no está, pero yo sí lo tengo en mi carpeta, así que eso no va a ser problema. Voy a irla a poner, voy a ponerlo aquí y lo voy a ir a buscar en mi carpeta también y les voy a mandar el formulario. Yo eso le decía hoy o ayer, creo que fue antier al licenciado, al licenciado Luis, a nuestro coordinador, que uno debe estar cómodo en el curso que imparte, porque si uno no está cómodo, se mete en problemas. O sea, cuando uno está en un área que no es de uno, se mete uno en problemas. Voy a mostrarles, ahí están todos los formularios. Ahorita voy a poner las directrices de, miren, ahí están todos los formularios que yo tengo y el de, el, el descuento, el de ausencia solamente está en lo que les acabo de mandar. Por eso es que la pregunta tiene trampa, aquí están todos los formularios, pero en lo que le acabo de mandar, que son los lineamientos, ahí es donde está lo que solicitan para la PGN. Entonces, ¿qué eso se solicita para la PGN? Nos vamos a ir a la página 4, me acuerdo que la acabo de ver, página 4 decía, sí, página 4. Pero uno tiene que estar atento, pilas a lo que, a lo que está. Cuando estamos en tribunales, no hay que perderle pista al, al otro colega, porque entonces se nos va el avión y podemos perder el proceso por andar pestañeando, taparnos y darnos la vuelta para el rincón y ya perdimos el caso. Requisitos generales, hay que presentar el escrito inicial, si fuera tribunales, en el caso nuestro, el acta notarial de requerimiento y los documentos adjuntos. ¿Cuáles son los documentos adjuntos? Bueno, los documentos preparatorios, ¿verdad? ¿Y cuáles son? La certificación de nacimiento del presunto ausente, de asiento de cédula de vecindad o de PI, si es casado, cualquier documento, su certificación de que esté en el extranjero, si se fue por la vía legal, cualquier documento, ¿verdad? Declaraciones, etcétera. Primera resolución, la que sea trámite a las diligencias, notificación de la primera resolución. Yo les puse este tema, ¿por qué les puse este tema? Que se llama, ¿cuáles son los requisitos que solicita la PGN para emitir opinión en los casos de ausencia? Y se les puse este, porque este, si ustedes dan cuenta, opera exactamente si usted lleva el trámite en sede judicial o en la vía judicial, como es el nombre correcto, o en sede notarial. Opera igual, o sea, funciona igual, es igual de funcional. Para que ustedes sigan, y ya no sigan con la idea de separar todos estos trámites de la vía judicial, sino que se den cuenta que cualquiera de los dos es lo mismo, va a hacer constar lo mismo. Uno es con forma de demanda y otro con forma de acta, pero igual los dos van a llevar una resolución inicial de trámite con un formato similar, con una notificación similar, los dos van a llevar ejemplares. Y ahora ya no piden ejemplares, acaba de cambiar esta disposición y ahora son certificación de la publicación del diario de Centroamérica. Ya los ejemplares en físico, según la nueva modificación, ya tiene que ser copia certificada, ¿verdad? La certificación. Pero como este documento ellos no lo han actualizado, entonces todavía tiene esa dificultad y esa disposición acaba de ser. Declaración de dos testigos con los requisitos de ley. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que va a hacer el juez de recibir dos testigos, lo va a hacer usted. Con la misma, con el mismo formato, solamente que aquí va a ser un acta en sede notarial y allá va a ser en vía judicial, pero es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Si saben ustedes cómo se reciben las declaraciones testimoniales según el Código Procesal Civil y Mercantil. Testigos, vamos, prueba de testigos. Ya vamos terminando. Prueba de testigos. Código Procesal Civil. Civil, ¿vale? Código Procesal Civil, nos vamos a la prueba de testigos, por favor. La declaración de testigos, de las partes. Correcto, las partes, correcto, interrogatorio, correcto. ¿En qué documento consta la declaración de testigos en la vía judicial? ¿En qué documento consta la declaración de testigos en la vía judicial? ¿En qué documento consta la declaración de testigos en la vía judicial? ¿En qué documento consta la declaración de testigos en la vía judicial? La certificación del movimiento migratorio puede ser negativa porque salió ilegal. Denuncia presentada ante las autoridades competentes de que la persona, pues, está desaparecida, no aparece. Eso es muy importante para la ausencia. La denuncia ante el MT. ¿Vieron cómo ahorita entró penal aquí con nosotros? Entonces, usted va a iniciar las diligencias de ausencia. Señales, vamos a ir a denunciar que no aparece, que se fue el 20 de diciembre y ya no lo volvieron a ver. Puede ser que no tuvimos una llamada o llamaron los carteles del narcotráfico de Estados Unidos, perdón, de México, que si no se pagaba el dinero, pues lo iban a matar y resulta que ya no dio señales de vida. De plano, si lo mataron. Temas como eso son de la vida diaria de las personas y la gente que está migrando está en esos problemas, está en esos problemas, porque hay muchos desaparecidos de los cuales no se sabe su paradero. Entonces, lo primerito que usted va a hacer es el ok, señor, usted viene aquí para una ausencia. Entonces, permítame primero qué día se fue, con quién se fue. Entonces, vamos a ir, como dicen ustedes, decimos vulgarmente, a poner la denuncia, ¿verdad? A poner la denuncia. Esa parte, por eso yo me opongo cuando me dicen, ah, no, yo soy penalista, yo de civil y de notaría o cero. Ah, no, si yo soy civilista, de penal, nada. El derecho se integra. Y aquí es una de las muestras que se integra, porque hay que ir a poner la famosa denuncia ante las autoridades competentes previo a iniciar la ausencia. Revisión del expediente al juzgado de primera instancia. Ojo, esto es lo toral aquí, porque es trámite mixto para el nombramiento y discernimiento del cargo de defensor judicial. Acuérdense que se va a tramitar allá, ya allá se va a solventar, allá se va a terminar, allá se va a concluir con un autojudicial la ausencia. Resolución en la cual se confiere audiencia a la PGN. Y ahora requisitos adicionales. Si es ausencia en el sede notarial, en el acta notarial o escrito inicial de requerimiento, sea el caso, debe constar en el interés en las dirigencias e indicar en forma clara y precisa si el presunto ausente se encuentra fuera del país o solamente fuera de su domicilio legal. Asimismo, si se ignora su paradero, indicar el tiempo de la ausencia y la fecha exacta en que se tuvo la última noticia del ausente. Es necesario que la parte interesada manifieste si tiene conocimiento o no de la existencia de parientes del presunto ausente. Puede ser un deudor o alguna institución interesada en la ausencia. Entonces hay que indicar que tiene parientes o generalmente eso se da muy poco. Generalmente vamos a ver que la ausencia es más común entre familiares, pero las cooperativas dan préstamos y la gente se va a Estados Unidos. Ya no aparece y se tiene que quedar cobrando. Y entonces ahí vamos a ver esta como una posibilidad para solventarle a una institución de crédito esta situación. Tres, se debe demostrar documentalmente el domicilio que tuvo el presunto ausente y en caso aplicable el domicilio conyugal. Yo le doy un tip, implemente su derecho tributario aquí, que habió, intégralo. Pero entonces vea cuál era su domicilio fiscal, qué dirección le aparecía en su NIC y ya tiene usted la solución, su domicilio fiscal. En el caso de las diligencias y en eso que ahora ya todo es por correo electrónico, estamos más complicados, ¿verdad? En el caso que las diligencias se hayan iniciado debido a que el presunto ausente está fuera de su domicilio porque ha desaparecido, se debe juntar copia de la denuncia. O sea, la denuncia no la va a ir a hacer usted mientras está en el trámite, tiene que tenerla previamente. Si hay recortes de prensa, si hay que hubo un accidente, si hay que hay desaparecidos que ya no se localizó el cuerpo, que quedaron hechos cenizas, que no se pudieron identificar y coincide con las fechas, esa puede ser. ¿Cómo le llaman ustedes en elementos de investigación? ¿Serán pruebas o indicios, verdad? Si se trata de extranjero, debe estar inscrito como extranjero domiciliado. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a llevar a la muerte presunta, a un intestado, puede ser a un reconocimiento de hijo por parte de los abuelos. ¿Por qué no? O sea, todo esto se va integrando. Por eso es que ustedes van a tener un caso práctico en donde van a analizar en ese caso práctico si hay identificación de persona, identificación de tercero, ausencia, si puede haber muerte presunta, aunque no la vemos, pero que sabemos que es la ausencia, es el paso previo para un intestado, un testamentario, un sucesorio mixto, ¿verdad? Porque el tema, el término es sucesorio y de ahí a usted lo va clasificando como sucesorio intestado o mixto. Deme un momentito, ya vamos terminando. No sé si dice algún compañero. Lick tiene apagado su micrófono. Lick tiene apagado su micrófono. Entonces, cuando vemos la ausencia o la muerte presunta, pues vamos analizando y el caso puede ser, perdónenme que apagué un ratito porque me estaban llamando porque me acaban de llamar la atención. Usted dijo que los miércoles no tenía que hacer, pero los miércoles casualmente sí, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí estamos viendo que esto es lo que nos va a pedir la PGN exactamente para poder emitir dictamen. Sea porque se ha iniciado en sede notarial y ya se esté en paso de en tribunales o que sea puramente vía judicial, esto nos va a pedir. Eso quiero pedírselos que lo coloquen, que me digan si tienen alguna duda, porque la pregunta viene requisitos que pide la PGN para el dictamen. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque hay mucho migrante y hay muchos casos y depende de donde ustedes estén ejerciendo, así va a ser el volumen que van a tener de ausencias. No sé si hay alguna duda. Me voy a ir rápidamente al libro, que no sé dónde dije mi libro, aquí está el libro, y nos vamos a ir al esquema, por favor, de la ausencia rápidamente. Aquí está el proceso declaratorio de ausencia. Muy bien, el esquema 7.1, que es el 221, ese es el esquema que viene y los pasos son los que les acabo de comentar. De mención, los requisitos que pide la PGN básicamente, ¿verdad? Es, ahí sí que estaríamos hablando de la denuncia como parte importante, la constancia de que no ha salido del país o si salió. Aquí lo vamos a tener claro. Voy a recapitular para los que tienen esa pregunta. Digamos, los documentos esenciales para la ausencia va a ser la certificación de nacimiento, si tiene cédula o DPI. Esos son temas importantísimos, ¿verdad? El movimiento migratorio, ¿verdad? El movimiento migratorio es también importantísimo. Si otorgó o no otorgó mandato. La denuncia presentada ante las autoridades. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Esos son temas muy, muy importantes. ¿Cuál fue su domicilio fiscal? El por qué el interés de declarar la ausencia. Entonces, son temas muy, muy importantes y como les digo, es muy común esta parte de consultas y de temas, que por lo menos en mi caso yo ya no veo estas cosas, de verdad ya no, pero los notarios a veces me llaman y me preguntan sobre estos temas y pues yo más o menos les doy la idea. ¿Por qué? Si no lleva todo esto el expediente, la PGN le va a decir que no y le va a pedir que amplíe o que adjunte tales documentos. Si usted no está de acuerdo con la PGN, podrá ir a los tribunales con ante el juez civil competente para que obligue a la PGN. La PGN le va a decir al juez y el juez le va a decir, como yo soy juez, sé que eso me lo tiene que traer aquí también a mí a tribunales si fuera en vía judicial. O si es trámite mixto, yo se lo voy a pedir, me lo tiene que traer. Recuérdese que es trámite mixto, entonces usted lo inicia en sede notarial. Puede ser que en sede notarial no lo haya hecho, se le haya olvidado. Cuando ya se vuelva judicial, porque usted lo tiene que remitir en el paso correspondiente, el juez se va a dar cuenta que le falta y lo va a pedir o le va a decir a usted que complete con lo que falta. Entonces, para evitar eso, tenemos que tener claro esto. Con eso me voy quedando. Y viene un caso, ahí van a integrar lo que yo decía, identificación de tercero, identificación de persona, sucesorio intestado, muerte presunta, ausencia. No sé si va a haber subasta voluntaria ahí, no lo sé. O determinación de la edad que creo que no viene porque la determinación de la edad, si bien es como un comentario, cuando alguien no sabe su edad, pues existe un procedimiento legal que puede determinarse la edad de la persona a través de los médicos, a través de todos los peritajes. Hoy tenemos ADN, tenemos muchos avances que la ley va a tener que ir implementando para mejorar todo esto. Por favor, ¿qué vamos a necesitar para mañana? Bueno, va el formulario para que usted llene. Lleven bastantes hojas, por favor, suficientes para poder contestar. Si quieren, lleven con líneas y no las que tengan, no hay problema. Van a tener un caso práctico y ustedes van a realizar un análisis de un caso. Van a hacer una lista de requisitos que se necesitan para los trámites. La mayor parte de trámites, recuérdense que son los datos de identificación, TPI, certificados de nacimiento, de defunción, etcétera. Dependiendo del trámite, ¿verdad? Y usted va a redactar un documento. Ahí ya va a decirse qué tipo de documento puede ser. ¿Puedrá ser un acta? O, no sé, el documento que corresponda va a ser un documento, el que usted considere que puede ser. Podría ser una escritura de identificación de persona. Podría ser un acta notarial. Pero como estamos en esta parte, pues tendría que ser un acta notarial o del sucesorio. O de la ausencia, qué sé yo. Pero si ustedes toman ese esquema 1.9, creo que es el 1.9, van a poder redactar un acta perfectamente. Está en el, vamos a ver. Es el 1.9, por aquí lo tenía yo. Vamos a ver, creo que está en la, aquí está. Si usan el 1.9 que tiene la estructura del acta, pues eso les va a ayudar mucho. Así que por mí es todo hoy en la noche. Si hay alguna duda, estoy a la orden sobre los trabajos. Yo voy a tomar una captura de pantalla. Permítanme. Voy a tomar una captura de pantalla con todos. Y quiero agradecerles a todos su presencia. Éramos 34, solo uno ya se me fue. Éramos conmigo, éramos 34. Quiero agradecerles su presencia, el tiempo que están dando de más. Gracias por responder, ¿verdad? Al llamado. Y vayan a estudiar tranquilos. Y el derecho no es complicado. El derecho es de jugarle la vuelta, de jugar con las palabras, de encontrarle el sentido. Y cuando a uno le gusta algo, pues no se va sintiendo el tiempo. Yo me canso, sí. Tengo mis ojos cansadísimos hoy. Tengo mucho por hacer. Tengo una sesión. Pero esa es la vida del profesional, ¿verdad? Esa es la vida del profesional. Hoy día ustedes están estresados con cuatro cursos. La vida diaria son cuatro, ocho, diez casos, ¿verdad? ¿Se usará la máquina? Pues yo diría que no se usa la máquina. Yo diría que lo pueden hacer perfectamente a mano. Redactenlo como tienen el esquema. Yo diría, hay una compañera de ustedes que lo hizo en esquema. Mañana no llevan máquina, papel, timbres, todo sí. Todo sí. Su sello, lo que lo pueden dibujar. Pueden dibujar los timbres perfectamente. Perfectamente. ¿Por qué no pedir que llevaran máquina? Porque van a ir de traje. Pueden ir de zapato cómodo conmigo. Pueden llegar mañana con zapato cómodo. Lleven todo su material porque van a llevar sus leyes y todo. Pueden ir cómodos con los zapatos. Siempre formales, ¿verdad? Y especialmente porque es notariado y ustedes van a ser notarios. Ustedes van a celebrar bodas. Ustedes van a tener un... El abogado a veces es un poco más cómodo cuando no tiene audiencia, ¿verdad? Pero el notario siempre tiene esa... Es más elegante, ¿verdad? En ese sentido. No, no llevan máquinas. Y yo quisiera que llevaran máquina, pero como el espacio que tenemos, ¿se acuerdan que es muy malo? Y hace mucha bulla, no se van a poder concentrar. Entonces, hasta que no me den otro espacio y en esos escritorios se quiebra uno, nos van a cobrar 3, 5, 7 mil quetzales por el escritorio. Como dicen las abuelitas, sale más caro el caldo que los frijoles, ¿verdad? Entonces, no sé cómo es el dicho. Pero la cosa que para que no nos salga caro, no llevamos máquina. ¿Algún otro tema, por favor? Sí, Shirley, Gabriela, Matul, Flores. ¿El link será que podría hablar con usted unos minutitos terminando la sesión? Correcto. Yo me voy a quedar aquí para los que tienen dudas sobre sus trabajos de exposición. Los demás ya pueden abandonar la clase. Muchísimas gracias. Sí, 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 sí. No sé, es que como hay variantes, entonces puede ser que a unos sí, a otros no, pero lo más es mejor que el formulario de la PGN. Ahí lo tienen. Es la página 4, creo. ¿Qué página es? Ahorita la vamos a ver. Lineamiento de la PGN, página 4, creo que yo hasta me memorizo las páginas. Sí. Página 4, ¿verdad? Del documento que mandé, declaratoria de ausencia. Ahí está. Y para que no tengamos la idea general, ahí en esos alineamientos viene lo de todo. O sea que de una vez se llevaron eso para todo. Eso está actualizado. El intestado y las demás diligencias, muchas de las diligencias tienen formulario para recibir a los notarios en los expedientes. Pero como este es mixto, entonces este viene, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Pregúntenme todo lo que quieran, ¿verdad? Menos los cursos de los otros colegas. Solo si tienen relación, sí. Bueno, vayan a leer. Ustedes van a decir, esta ley se pasa, pero yo pasé por lo mismo de ustedes. Yo pasé por lo mismo, he hecho lo mismo que ustedes. Hay noches que me desvelo. Que me canso. Yo también tengo que calificar. Si ustedes son 30, yo tengo que ver 30 intestados, 30 actas, 30 documentos. Entonces yo también me canso, ¿verdad? Estamos haciendo mucho esfuerzo y estamos caminando con el coordinador y con varios colegas hacia buscar de qué manera los nivelamos, los mejoramos, porque queremos que salga una buena promoción de profesionales. Hablábamos con el Luis y yo le decía, yo sí soy ególatra, narcisista, o como me quieran llamar, pero yo sí me siento orgullosa y que mis estudiantes salgan bien preparados. No quiero que me miren en la calle con cara de me pagaron el sueldo y jamás pude haberles enseñado algo que fuera positivo para su vida. Eso no es justo para ustedes, para los que pagan en la U, para los que trabajan y les cuesta pagar la U. No es justo que yo venga, me gane el sueldo y no me sirva, y yo me lo gaste y a ustedes no les sirva lo que yo hago. Entonces no es justo, ¿verdad? Ustedes invierten y invierten en buena educación. Entonces me decía el Luis, sí, tiene razón. Y hablábamos de eso, ¿verdad? Que queremos que salgan ustedes preparados y de calidad. El mercado es competitivo, pero tenemos la ilusión de que ustedes vayan con toda la fuerza a ocupar la PGN, el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, litigantes, que donde estén sean gente exitosa. Así que les deseo muy buenas noches. Yo estoy a la orden y me quedo con los que tienen dudas. A leer, porque de eso se trata la vida. Esta carrera es de leer. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Qué calor, dice que frío que hay, licenciada. Lick, mira que yo tengo una duda. No sé si me está escuchando. Sí, aquí estoy. Ya lo voy a tomar un poquito de agua porque estoy cansada. Viera que con respecto al tema que a mí me correspondió, bueno, con el grupo, determinación de edad, estaba haciendo el acta notarial de requerimiento y finalizando el acta me surgió la duda que si la señora tiene 75 años, porque fue lo que usted nos dio. Obviamente en la escuela no pudo continuar porque lo que le piden es el certificado de, el acta de nacimiento para la inscripción. Bueno, no sé de qué año, ¿verdad? No sé cuándo se, este, ¿cómo le digo? Lick, ¿desde cuándo las escuelas piden acta de nacimiento para inscripción? Ah, ya tiene bastantes años que eso está establecido. La determinación de la edad es mucho, es más común para gente que nunca fue a estudiar a la escuela. Y se da mucho para la gente todavía de las fincas o del campo, del área rural, llano del Pinal, lugares como muy alejados, muy rurales, especialmente los niños que han sido hijos de padres alcohólicos o que los padres fallecieron y se quedaron huérfanos y se regalaron en alguna casa, que eso todavía se da en nuestro medio. En esos casos es que lo vemos, pero ahorita sí ya hay, hace años que ya se pide el certificado de nacimiento, ya no lo reciben si no. Entonces, lo que ha pasado es que esta gente, como eso ya tiene años, 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 yo diría que tal vez más de unos 50, 60 años, desde que tenemos la legislación educativa vigente. Pero en este caso de ella no tendría que haber ido a la escuela porque si hubiera ido, ahí hubieran pedido el certificado de nacimiento y generalmente no lo va a tener. ¿Ese caso ya viene planteado o es el que trae el libro? Este, es el que trae el libro, licenciada. En el libro está de un señor que tiene 85 años y el caso que usted nos dio es de una señora con 75 años de edad. Entonces, a mí me surgió la duda al momento de que ella acepta, ratifica y firma. ¿Sabe leer la señora para firmar? Porque si no, no... Es que el que firme no necesariamente... Con su huella dactilar. O puede firmar, puede, ella puede saber firmar, pero puedo haber sido alfabetizada. Pero no está registrada la firma en RENAC. Correcto. Y pudo haber ella aprendido a leer y ser alfabetizada, sí. Y no tener documentos, sí. ¿Y con su firma, lic? Si no está... Pues, es que como la firma no necesariamente va a estar registrada. ¿Puede poner la huella digital? ¿Usted se considera más segura con la huella digital? Sí, eso estaba pensando. Entonces, mejor voy a colocar con la impresión de su huella dactilar. Sí, y acuérdense que todo es en Word. Todo es en Word y que todo serán imágenes. Voy a descargarle imágenes. O referencia de qué hizo usted ahí. Porque ustedes van a quedarse con todo el material. Ustedes se van a llevar todo el libro en Word. Sí, gracias. Para que cuando ya estén en el ejercicio profesional, ya lo ponen a su gusto, lo componen, lo descomponen y ya lo redactan. Y ya con el tema de testigos, ¿tienen que ser dos o más? Dos o más, mínimo dos. Testigos funciona exactamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Supletoriamente. Con que sean mayores de edad es todo. No, acuérdense. Tienen que ser mayores que ella. Tienen que ser mayores que ella, ¿no? Ay, pero si la señora tiene setenta y cinco, los otros. Ay, mire cómo está. Mire el caso cómo está en el libro. Eso, fíjese que eso, gracias a Dios, ya se va subsanando desde hace muchos años. Ya ese caso de terminación de la edad ya casi no es práctico. Así no es práctico, porque esos casos quitaban muchísimo la vida. Eso se daba mucho en el área de Colombo, por ejemplo, donde hay fincas, en el área de la máquina, era muy común. Sí, ya leyendo y uno haciendo las actas correspondientes, surgen muchas dudas. Sí, 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 sí. Pero al menos hay que resolver con lo que a mí me corresponde. Y cada caso se le va a ir presentando diferente. Cada caso. También no me acuerdo quiénes otros me están esperando ahí para el redondonación por causa de muerte. Que ni el libro y el código trae un articulito y nadie aconseja la donación por causa de muerte. Ni la donación entre vivo. Sí, es cierto. Bueno, le agradezco mucho por su tiempo. Yo creo que nos está acompañando. Sí, sí, sí. Sí, va a estudiar hoy y olvídese de eso. Si hay alguna duda, vemos cómo la resolvemos mañana. Pero ahorita, o ya hablamos despacito, lo que más me interesa ahorita es el examen. Sí, licenciada. Muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Pero rapidito, porque tengo sesión y ya son las menos 20. Ahí están en mi carpeta, en la carpeta que se llama material de derecho, están todos los formularios. Y aquí en este delineamientos va a encontrar usted si le piden algún lineamiento o no. Vamos a ver. Aquí no le piden nada. Ahí está. No tiene. Tiene que verificar si cambio de nombre está dentro de los que sí o dentro de los que no. Ahí está, le voy a, aquí le voy a mostrar. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ver. Dame un ratito. Voy a ponerlo, ah, no es este. Porque entonces, aquí está. Espérenme, ¿dónde está? ¿Dónde se me quedó? Ahora ya lo perdí. Aquí está. ¿Dónde está? Lo que no era este. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver, aquí está. En esta guía práctica va a encontrar los que sí, los que sí y los que no tienen audiencia a la PGN. Aquí es donde va a encontrar. Ahí está, mire. Aquí dice cuáles sí. Asuntos en los que por mandato legal se le confiere. Ahí está ausencia, muerte presunta, patrimonio. Miren, si ahí está cambio de nombre. Sí. Ah, bueno, pero entonces ahí lo mira en la guía práctica y me dice si cambio de nombre lleva audiencia o no. Lea, es que si no le puso atención o no lo vio, no lo sabe. Porque eso lo expliqué bien en qué casos sí se le da y en qué casos no. Ahí lo tiene en pantalla. Ahí tiene su respuesta en pantalla. ¿Se le da o no se le da audiencia? Ahorita se lo voy a poner ahí. Entonces no me puso atención. ¿Sí? ¿Se le da o no se le da audiencia? ¿Segura? Lea bien. Es que no leen. Lea. Lea el título. Léalo en voz alta, así la oigo. Sí. Y eso lo dije yo, lo leí. Bueno. Ahí estamos. Bueno, ¿alguien más? Aunque lo regañe. ¿Alguien más? Es que ya van a ser las... Mire, ya es tarde. Este, yo el link, pero es que la verdad quería hablar solo con usted. Bueno, ¿alguien más tiene duda? Bueno, feliz noche, dejenme ir a dormir porque ya la tarde. Bueno, feliz noche, dejenme ir a dormir. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, feliz noche, dejenme ir a dormir. ¡Gracias! ¡Gracias!